¡Suscríbete al canal! 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 Ese monstruo creo que te suelta un guante Un guante de box Nos seguimos Por aquí vamos a viajar A ver a dónde vamos Bueno, tenemos dos lugares Por donde podemos llegar Yo creo que vamos Donde conseguimos el poder de la bestia Creo que es aquí Y por ahí nos vamos a donde está Drácula Sí, sí, es aquí Bueno, también este Vamos a intentar ir No sé si enseñarles todos los diálogos O sea, podemos ir al inicio donde empezamos la campaña Y cada vez que vamos nos dice otra cosa Ya conseguimos hace dos veces Nos dice, nos cambia el diálogo la mina La chica con la que entramos acá Aquí al castillo Pero pues Ah, ya nos podemos quitar este poder Vamos a ponernos 86 85 Este, cazacabezas Parece que es el mismo que conseguimos aquí Y nos va a ayudar aquí Seguimos Me regreso por acá Bien me puedo ir derecho y Y entrar a una puerta y subir y ya Pero Aquí les voy a mostrar No sé si se recuerdan hace poco Cuando matamos al Al primer jefe En el video pasado Les apareció que Tenemos la habilidad ya de Que no nos afecta si detienen el tiempo Pues aquí si entrábamos Había un conejo que detenía el tiempo Y con esto Ya lo podemos matar Con este buey Podemos detener el tiempo Y Obtendremos un En videos pasados Les comenté de De un personaje Me parece Es un escenario de hielo En ese nivel hay un Hay un personaje que va muy rápido Y no lo podemos Ni atacar ni ver Y si detenemos el tiempo Cuando pase Lo podremos derrotar Y ya obtendremos otro Personaje oculto Bueno no oculto Sino otro personaje Parece que aquí hay otro libro Y ya obtendremos Los tres No me falta otro Mentira Bueno pero aquí Seguimos acá arriba Les podría hacer videos De ir recolectando Todas las Armas y esas cosas Pero No sé si Si les gustaría Aquí obtendremos otro libro Libro antiguo 2 Y es Segundo espíritu El rey murciélago Bueno es el que Obtuvimos ahorita Y vamos a ver la espada Me parece que usan Espada lenta No esta no es Es como la que nos vende El mercader Con la que yo me pasé El juego la primera vez La del mercader Está un poquito más Tiene mayor alcance Pero pues Ya obtenemos esto Seguimos para acá Ya se nos fue Bueno pero nosotros seguimos Aquí no hay nada Por acá Vamos cuánto menos de tiempo 12 minutos Vamos bien Tenemos otros 10 minutos Y vamos donde Está el El que se hace pasar Por Darácula Es por acá Si si es por acá Y veamos Si es por acá Y bueno pues Ya vamos a subir Este poder necesitamos No le tiene que soltar Es la vieja que les dije Que en el primer capítulo Y no lo soltó Una huevo Absorber vida del enemigo Cuando lanzas un ataque normal Pues nos ayuda bastante Vamos a ver ahorita Qué tal está Vamos a ver Me lo voy a poner Nos baja todo Sí pero Nos sube vida también Este si nos ponemos acá No nos hace daño Creo que pones abajo más Parece que todavía tenemos Un nivel bajo Para estar aquí Sí costan trabajo Pero no tanto Creo que hay una puerta No recuerdo dónde está Creo que está por acá No aquí no está No seguimos Vamos a ver Vamos a ver Seguimos Dice que aquí también hay una Una habitación Donde podemos Teletransportarnos Aquí también hay un bug Es lo mismo Intentas hacer así Varias veces Y apareces del otro lado De la pared Es igual al que les mostré Pero te apareces En diferentes lados No hay nada Lo cual se me hace raro Incluso por romper las Las luces Las Las Van puntos No hay nada Falta que me chingues Vamos a curarnos Vamos a curarnos Es por acá arriba Vamos a investigar Total puedo ocupar una curación ahorita ¿No hay? No Ahí es Parece que esta arma Es como Lanza luz Es un rayo de luz Sí Creo que Sirve porque no ataca Solo una vez Ataca varias veces Es buena pero Yo ahorita me la voy a quitar No se las quiero mostrar Digo no está tan fea Pero Pues a mí me sigue gustando más la Esta Bueno ahí ya tienen otro Otro lugar oculto Donde encontraremos un árbol Bueno seguimos adelante Falta de descubrir ahí abajo Seguimos Verde No la chingues Me iba a chingar A lo mejor no lo saltamos La pendeja se cayó Y ya Llegamos casi al final Vamos a ver cuánto vamos de tiempo 18 Yo creo que hasta aquí dejo el video Banda Y ya en el siguiente capítulo Me echaremos contra Grahan Creo que así se llama Y Subiré como extra lo que resta del juego Bueno pues Y voy a empezar a subir la otra campaña Yo creo que ahorita la grabo El inicio y ya Ya la verán Bueno Banda pues me despido Cuídense Y esperen el siguiente capítulo Bye